Este hangar número 5 expone los aviones llegados tras la firma de los acuerdos del año 1953 con los Estados Unidos. Además nos encontramos con el DH-89, dragón rapide, que trasladó al general Franco del de Canarias a Tetuán el 18 de julio del año 1936. Uniscono Aviación HA-200 Saeta del año 1956, primer reactor de la industria aeronáutica española. El más avanzado HA-220 Super Saeta. En el área dedicada al vuelo acrobático está presente la Consolidated Flip 2, el velero LO-100, la Trener Master, una Sling 526 Acrobat y la Gears Acrostar. En un ángulo escogido de este hangar, algunos paracaídas muestran su belleza. Junto a unos recuerdos del paracaidismo militar nacido en el ejército del aire. Aquí vemos algunos emisores receptores, representativos de los años 30, así como algunas muestras de telegrafía y telefonía. También hay una selección de equipos y accesorios de salvamento.